Valeria Valeria recibe este anillo infinidad de nuestro amor, de nuestra lealtad de nuestra confianza de todos los momentos lindos que hemos pasado y los que vienen por el futuro Hoy es uno de los días más lindos de mi vida te escogí a ti porque eres un hombre ejemplar lejos yo creo que no puedo haber estado más bendecida porque llegar a mi vida da la alegría quiero decirte que te amo que estos siete años de relación han sido los más maravillosos y que todo lo que venga ahora sea en beneficio de nosotros y nuestra familia Te amo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!